¡Hola, hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, pues en esta ocasión otro look navideño, otra idea, que bueno yo digo que son para navidad pero pueden tomarlo para, ya iba a decir Halloween, ay Dios mío, para este año nuevo y bueno pues este es en rojo, también vienen muy bien los rojos para año nuevo porque dicen que es de buena suerte, pero bueno, es como ustedes quieran. Al principio del video les dejé la descripción para qué tipo de ojos es este maquillaje y para qué tipo de piel, yo lo veo apto para muchas clases de ojos y de piel, así que está muy sencillo y está muy muy llamativo. Este maquillaje es como para personas que les gusten tomar el color bien y no para las tímidas porque realmente llama mucho la atención. Y pues les voy a hacer un acercamiento para que vean. Traigo pestaña postiza y bueno, traigo varias variaciones de rojo, traigo un negro para el contorno, traigo un color plata también para darle un poquito más de realce. Y bueno, pues me parece una buena opción para aquellas que gusten del más color, está muy muy bonito. Por aquí, ok, por aquí les voy a dejar, aquí, las personas que me han pedido este maquillaje o algo similar. Este, y pues nada, espero les guste y vamos con el tutorial, si quieres saber cómo hacer este look, te invito a verlo. Y si te gusta al final, pues puedes dejar un dedito arriba y si eres nuevo viendo esto, pues te invito a suscribirte a mi canal, ya que va a haber más videos con más maquillajes. Así que nos vemos en el tutorial. Bien, vamos a empezar y yo ya me adelanté un poco poniendo la prebase de los ojos y enseguida apliqué una base de color, que es esta de NYX en tono rust. Es este color. Es como un rojo metálico, muy bonito. Y el primer color que voy a aplicar es esta sombra de Bisú, de las individuales, que es número 43, Carmine. Es este rojo muy bonito, trae destellitos. Y es un rojo, un rojo quemado, no es tinto ni tan rojo. Y lo voy a aplicar con un pincel planito, por todo el centro del párpado. Con la base de color agarra mucho mejor. Y enseguida voy a difuminarlo con un pincel que sea para difuminar. Bien, este maquillaje va a ser especial para ojos que sean muy separados o que sean grandes. Así que bueno, lo siguiente que voy a hacer es agarrar este color, este pigmento. No recuerdo qué pigmento pasé aquí, pero no es de Bisú, que lo pasé en uno de Bisú. Y es un tono como rojo, tinto, ya tirándole a vino, como un tinto quemado. Este de aquí, lo voy a agarrar con el otro lado del pincel. Y lo que voy a hacer es ponerlo por la parte exterior del ojo. Este tono es como shimmer. Ustedes pueden elegir que ustedes tengan a la mano. Y voy a ir subiendo el tono. Y también por la parte interna. Vean, eso es lo que pasa por no sacudir el pincel. Voy a aplicarlo. En sí no hay mucha diferencia. Lo que hace el segundo color que puse es que tiene como más brillo. Entonces se ve ligeramente un poquito más intenso. Voy a pasar a difuminar. Y lo voy a ir llevando todo hacia arriba. Ok, ya que tenemos así, voy a agarrar una sombra negro, mate. En la caja de informaciones voy a dejar los productos que utilicé y pinceles también. Y con este lo que voy a hacer es una profundidad. Voy a crear la forma. Así. Y voy a ir metiendo el color. Tratándolo de difuminar. Con los tonos pasados. Así. Voy a agarrar esta sombra de Bisú también, el número 3, acero. Es este color plata muy clarito. Y lo que voy a hacer es colocarlo justo en medio donde coloqué carmín. Rojo carmín. Solamente en medio. Porque quiero que le dé como este reflejito. Voy a difuminar. No quiero que se suba mucho el color. Nada más que quede ahí. Y enseguida voy a colocar de ese mismo. Con la punta. En el borde del lagrimal. No estoy marcando mucho el color como ven. Aquí es más rojo que el plata. Pero solamente para que se vea como un destellito. Ok. Hecho esto voy a colocar el iluminador. Voy a utilizar este color hueso. Muy clarito. Y lo aplico. En el hueso de la ceja. Es mate, por cierto. Esto es mate. Voy a tratar de difuminar los bordes que sobraron del rojo. Ok. Una vez puesto el iluminador voy a utilizar este color dorado muy clarito. Este de aquí. Y lo voy a utilizar exactamente en el arco de la ceja. Aquí donde se hace la punta. Voy a ir bajando el tono. No sé si se puede ver el reflejito pero queda muy bonito. Y solamente lo coloco en el arco de la ceja. Con un pincel delgadito. Porque quiero irme por el ras del borde. Porque abajo también apliqué Jumbo. Me voy a ir por el borde. Y voy a aplicar el color carmín por debajo de ese negro. Creo que queda un poquito gruesa la línea. Voy a colocar lápiz negro por la parte interna. Y también por la parte de afuera. Bien. Ya apliqué el delineador y pinté las pestañas. Ahora voy a utilizar estas pestañas de la marca Creme 747M. Y lo que hice es poner solamente la mitad. Porque vean el efecto que hace muy bonito de hacer como el ojo almendrado muy de gato. Muy salido. En vez de utilizar toda la línea. Lo que hacen es. Ya existen pestañas en esa forma de nada más de la esquina. Pero si no tienen corten a la mitad. Lo que viene siendo una pestaña como de este tipo. Y van a agarrar por ejemplo de este. Van a agarrar este pedacito de aquí. Y voy a colocar lo que es la parte más chica. Del lado interno del ojo. Y la parte más grande sobresaliente hacia afuera. El pegamento lo que voy a hacer es utilizar este glitter de Naturon. O Naturwan. Lo voy a ocupar en la parte interna del lagrimal. Por la parte de abajo. Esto es opcional. Nada más yo quiero darle como ese toquecito de brillo. Y nada más lo voy a llevar a la parte de la mitad del ojo. Bien, de rubor voy a ocupar este de él. Que es el Warm Bronzer. Voy a ocupar todos los colores a la vez. Ok, como iluminador voy a utilizar este de NYX. Solamente por el pómulo. Ok, para el labio estoy ocupando algo muy natural. Porque ya en los ojos traigo muy cargado. Entonces este es el Pumpkin Pie de NYX. Y es un tono mate porque ya traigo mucho brillo aquí en los ojos. Y bueno, pues este es el look. Así sea completa. Espero les guste. Así quedaría. Espero les haya gustado. Ya saben, comentarios, votaciones y suscribirse a mi canal. Nos vemos en un siguiente video. Chao.